Hola, ¿qué tal? Soy Luis de Llano Macedo. El mes de octubre y en los sesiones de nuestra megalópolis se anuncia ya la visita de varias de las escuelas emblemáticas del arte y la cultura gótica alternativa y metalera que le darán un toque de oscuridad al cierre de este 2019. Apenas el día de ayer el polémico autor, comediante, artista visual y una figura de la cultura alternativa, John Walters, cierra su ciclo de actividades en la Ciudad de México con la presentación del stand-up This Guilty World. Walters, considerado en el circuito del arte mundial como el papá de la basura, saltó a la fama internacional como transgresor, creador de varios filmes de culto como Pink Flamingos, Hairspray o Dirty Shame y llegó a México como parte de la celebración del séptimo aniversario de la sala de arte Cine Tonalá de la colonia Roma. Y para continuar con esta relación de espectáculos protagonizados por enviados del arcano, hay que mencionar que esta noche se presenta en el Palacio de los Deportes una de las bandas más importantes de la escena metalera de todos los tiempos. Se trata de Iron Maiden, quienes regresan a nuestro país, una serie de tres conciertos con los que continúa su gira internacional The Legacy of the Beast 2019, basado en un juego móvil electrónico creado para promocionar a la leyenda viva del rock pesado. Por supuesto, su llegada a los escenarios mexicanos es todo un suceso para los seguidores de la diabólica agrupación británica. Recientes empacados de Londres y como parte de su gira internacional Simulation World Tour, los próximos días 2 y 3 de octubre se presentan en el Foro Soul de la Ciudad de México, el grupo inglés Muse. Esta no es la primera visita a los escenarios de nuestro país y sus conciertos en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México en 2015 preceden a la nueva serie de presentaciones con las que Muse celebra 25 años de ser una de las bandas más importantes de la corriente del rock alternativo. Y tras seis años de ausencia, la banda The Cure regresa a nuestro país como parte del festejo de los 40 años de actividad ininterrumpido en la máxima escena musical internacional. Los ídolos británicos de The Cure liderados por el vocalista Robert Smith festejan también su reciente ingreso al salón de la fama del rock'n'roll y no es para menos, pues su concepto musical se considera como precursor del movimiento gótico que marcó grupos icónicos de rock latino como Sudestéreo o Caifanes. The Cure se presentará este próximo 8 de octubre en el Foro Soul y es de esperarse un lleno total. Y hablando de grandes conciertos en la Ciudad de México, ya se ha confirmado el cartel del Festival Corona Capital, que se llevará a cabo los días 16 y 17 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con las presentaciones en conciertos de más de una veintena de importantes bandas y al rock internacional, entre las que destacan The Strokes, Wizard, King, Travis, The B-52s, Years and Years, Interpol y Franz Ferdinand. El Festival Corona Capital cumple 10 años de llevarse a cabo en nuestra ciudad y como siempre, este será un banquete de lujo para los fanáticos del buen rock. Y cierra esta relación de eventos imperdibles de fin de año solo con La Noche, la exposición que recorre la obra trascendental y presencia del genial artista suizo H. R. Jiger, uno de los creadores más importantes de la expresión surrealista y oscura de la cultura contemporánea. Y desde el 4 de diciembre, el espacio Reforma 109 de nuestra capital. Esta muestra de H. R. Jiger estará compuesta de arte original, aerografías, pinturas, dibujos, esculturas, fotografía y videos. Y por supuesto, en esta exposición no podrá faltar el monstruo espacial más famoso del cine contemporáneo, Ellen, el octavo pasajero. Así que ya lo saben, prepárense para un cierre de año lleno de grandes estrellas, luz, oscuridad y la invasión Ellen en la Ciudad de México, con la que cierra un año terrorífico, pero espectacular. Nos vemos.